Me sentía bien Era tan feliz, hacía tiempo que no amaba tanto así, tanto así Y llegaste tú y me diste la felicidad Ese amor que había soñado un día llegó Yo era rosa del desierto, que estaba casi muriendo Tú llegaste y mi capullo floreció Me decías yo te quiero, la vida doy por tus besos Sorprendido me pregunto qué pasó Hoy te alejas sin ninguna explicación Yo no entiendo si te di todo mi amor Que Dios me ayude a curar este dolor ¿Qué será el amor? No logro entender, hoy que estaba ilusionado Y nuevamente se fue, en mi pecho se hizo vida Cuando te encontré, quiero que alguien me responda Porque yo no sé, yo era rosa del desierto Que estaba casi muriendo Tú llegaste y mi capullo floreció Me decías yo te quiero, la vida doy por tus besos Sorprendido me pregunto qué pasó Hoy te alejas sin ninguna explicación Yo no entiendo si te di todo mi amor Que Dios me ayude a curar este dolor ¡Oh, oh, oh, oh! Gracias por ver el video